La la... Queda con ella por el mantalén Después de llegar al fin de sol Se ales la mirada ves así Como lo describe el escritor Las tranquilas aguas del tatá Te señalan bien la dirección Y te acompañan por el camino Para refrescarte del calor Ha pasado mucho mal de un sillo Todavía se escucha este tropeño Sé que en la noche me ve la cocina Anunciando que ya viene acá Ya viene el tren Mariposas amarillas Hay por todos los lugares Creo que estoy alucinando Me he encontrado con mis diades Amarenta está en la plaza Me he cantado una canción Que el atoleón de Orellano Se escuche en el caerón Y el acordeón de Aureliano Se escuche en el caerón El caerón La 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 por vientos a ver, lo que dale son a la manera, hoy solo son calles de silencio. En la soledad del que me estoy, como la tristeza de saber, estas solas calles de mancón, mira yo también la vió ver. Estas solas calles de mancón, mira yo también la vió ver. Que la vió ver, que la vió ver, que la vió ver, que la vió ver. Mariposas o marías, me encuentro en todos los lugares, creo que estoy alucinando. Me he encontrado con mi fiades, ahora antes de la casa, me he cantado una canción y el acordeo de Aurelia no se escucha en el callón. Y el acordeo de Aurelia no se escucha en el callón, el callón, el callón. El traigo. Muchas gracias.